Los círculos del infierno según la divina comedia de Dante. Círculo de la lujuria. En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Dante condena a estos malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Estas almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte viento que las embiste contra suelo y paredes, las agita y las hace chocar entre ellas. Sin descanso, de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. En este círculo, Dante encuentra a Semiramis, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris, Tristán, y muchos otros que no controlaron el amor sensual durante su vida.